Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, aquí les informo rápidamente que están regalando dos juegos, el primero se llama The Division, simplemente le hacen clic aquí y lo reclaman, si no están registrados en Ubisoft, les va a pedir que se registren, que se descarguen en su launcher, así que bueno, este es el primero, y el segundo, y el segundo es Far Cry 3, simplemente le hacen aquí clic, no dice China, si le sale este cuadro, después previamente haber iniciado sesión reclamando el anterior juego, le hacen F12, le sale este cuadro, le hacen clic aquí y lo estoy marcando en la parte superior, y le va a salir aquí, como si fuera un celular, y de aquí lo reclaman aquí, donde está su azulito, ok, así lo reclaman, y si no les funciona, simplemente lo reclaman desde el celular, después de eso verifican en su cuenta, en su biblioteca de Uplay, que se encuentra ahí el juego, y eso es todo, ok, bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós, chao.